Hicimos un experimento acá, que escuchamos, que se hizo, que fue, como si se fijan, mis palmas ya están muy grandes, ya son palmas de más de 20 años, entonces en medio de dos, en cada surco, sembramos una palmita. Pero, ¿cuándo la sembramos, Gurren? En 2019. O sea, junio, digamos. Junio de 2019. Tiene 20, 21 y 22, ¿tres años? ¿Dos años? Dos años y medio. Dos años y medio, casi tres años la palmita, pero nosotros no podamos las palmas grandes. Entonces la sombra, sí crecieron un poco, pero no dejaron que terminaran de desarrollarse. Entonces, ¿cómo se hace? A ver, y güey, se siembra en junio la palmita en medio de las palmas grandes, se cosecha ese año de junio a diciembre o a marzo las palmas completamente grandes. En verano se elimina una sí y una no. El otro año, el segundo año, ya te da la mitad de la cosecha en la misma parte, en la misma área. Y después tienes que quitarla todo para que en el tercer año ella esté solita. Y ya ella empieza a ensayar. Así es como puedes aprovechar una cosecha un año, media cosecha el otro año, y lo que empiece a dar, que es muy poquito al principio, la palma nueva. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es arrancándolas y trasladándolas a áreas donde no hay palmas. ¿Por qué? Porque todavía no quiero quitar las palmas viejas que me están produciendo algo. Y les quiero aprovechar un par de años más. En un par de años ya hago el sistema que les dije ahorita de ciclar la resiembra de palmas. ¿Oíste, Jorge? Si yo ya no estoy y falto, ya sabes lo que hay que hacer. Saludes, amigos.